Buenos días, estoy continuando con nuestros procesos y les mostraré cómo he trabajado en un contramolde para esta primera placa que trabajamos, este trabajo en relieves. Para esto utilicé una bandeja de copor y acomodé el molde con la figura original dentro de este, la rodeé con cartón paja, de igual forma se puede utilizar cualquier tipo de cartón o madera pues que resista un poco el peso, aquí yo lo dejé muy cercano al molde, lo ideal sería dejarlo unos 2 centímetros separado de cada una de las caras y nuestra figura es muy grande, en la parte baja lo rodeé con plastilina para que el líquido no se fuera a salir por allí. ¿Cómo preparar el yeso? Para preparar el yeso necesitaremos algo con que revolverlo, agua, pues una cantidad de agua que supere por unos 2 centímetros el molde, vamos a agregar el yeso hasta que quede despolvoreado, hasta que quede una isla como la que se ve en la fotografía. Pues luego esto revolvemos hasta que esté un poco espeso y ya podemos vaciarlo encima de nuestro molde. El cartón se va a humedecer pero como el yeso es desecado rápido pues no vamos a tener problemas, como vemos acá no se ruego por ninguna parte el yeso. Luego de unos minutos el yeso ya estaba seco y retire el cartón que lo rodeaba y así quedó el contramolde al girar, recuerden que lo pueden hacer en las paredes más grueso para que sostenga mejor el molde blando. Aquí hice ya el vaciado en yeso con la misma técnica de preparación del yeso, puse el líquido ya en el molde vacío, sin la figura que yo trabaje en plastilina y aquí está el resultado, arriba, en la parte de arriba se ve. Acá está más cerca como quedó inicialmente, luego lo tallé un poco con un bisturí para darle mejor detalle. Esto sería por esta semana, entiendo que hay dificultades para conseguir materiales pero hay muchas ferreterías que están haciendo domicilios, espero puedan conseguir. Les deseo una muy buena semana, hasta luego.